Se está haciendo un operativo debido a que vendedores ambulantes, artesanos, que vinieron de la fiesta del poncho, que son muchos de otra provincia, de localidades, vinieron a ocupar espacio público, digamos, sin el permiso correspondiente por el organismo controlador, que en este caso es la Municipalidad de la Capital. Esto se llama una ocupación de espacio público, y por lo tal le estamos pidiendo los permisos correspondientes. Y como también los estamos guiando para que sepan a dónde tienen que ir y sacar el permiso, la autorización, para que los fines de semana, como es sabido, se hacen una feria acá en la plaza, y también en el Parque Adán Quiroga. Pero por el momento, y en estas circunstancias, no pueden exhibir sus productos. No pueden estar porque, una, es una ocupación de espacio público, que es de todo el mundo, ¿no es cierto? Segundo, ya se les permitió a ellos, en la fiesta nacional del poncho, hacer las ventas y todo lo demás. Muchos de estas personas, las que están acá presentes, no contaban con el permiso y todo lo demás, y sin embargo se los ha dejado trabajar y se les ha dado la oportunidad. Igual que ellos también ya saben que tienen que hacer un trámite administrativo para conseguir el permiso, ¿no es cierto? Como en todos lados, acá lo único que estamos haciendo nosotros es simplemente hacer respeto a las ordenanzas municipales. Y consulto por último, ¿han detectado otros lugares además de la plaza donde haya estado esta actividad? Hasta ahora nada más estamos con esta, la de la plaza central, que es la principal, ¿no es cierto? Pero esto no... a ver cómo le puedo decir. Puede ser que en otro lado pueda haber algo y durante el día seguramente no vamos a estar enterando de esta situación. Simplemente es eso. No lo tienen el permiso. Hay artesanos que son de acá, de la localidad, son de acá, de la capital, son de Catamarca, que ya cuentan con el permiso y ellos van a seguir trabajando normalmente como corresponde, ¿no? ¡Gracias!